¿Un partido? Clásico Boca-River ¿Que le marcó a Córdoba o qué? Sí, puede ser ese, pero en general esos partidos eran especiales ¿Un gol? Puede ser ese, el clásico que finalmente terminó dándonos el título ese año Recuerdo uno contra Brasil también con la selección Colombia, golazo ese, ¿no? Sí, que anticipé a Luchio, un centro de Totano Grisales, me acuerdo, sí ¿La mejor hinchada que vio? La de River, sin duda ¿El jugador que más los sorprendió? Esa viola y la razón fundamental porque nunca vi un chico tan joven hacer lo que hacía él en ese momento específico Tenía 15 años nomás, la primera vez que entrenó con nosotros en el Monumental Y todo lo que hacía, lo hacía bien ¿El jugador con el que más se entendió en la cancha? Aymar, muy fácil